Así prepara el guacamole de mango, mi esposo ya tiene rato que no lo hace, así es que le dije, pues ya lo extraño ese guacamole de mango, con mango, perdón, entonces ya aquí está partiendo los dos aguacates, los jitomates son dos, pero al final solamente le agregó uno porque eran suficientes, entonces ya partido el aguacate, le va a agregar el limón, si ve que usted necesita más, los limones siempre son al gusto y dependiendo que tanto vaya a ser de guacamole, y si tienen agüita o no y ahora ya que le exprimió los estos limones, ahora sí le va a agregar la sal, la pimienta recién molida al gusto y ahora sí vamos a machacar todo eso, está machacando ya el aguacate y ya después de ahí pues ya va a cortar lo que es la cebolla morada, él usa siempre para este guacamole la cebolla morada porque le da un sabor más exquisito al guacamole de mango, entonces ya que tiene los estos pedacitos cortados al gusto también, la vamos a agregar ahí al aguacate, luego picamos un jitomate, solamente le digo que utilizó solamente uno al final, un chile serrano porque esos están bien bravos, entonces solamente agregó uno al guacamole, entonces ya aquí está picando bien finamente el cilantro para así agregárselo, es un poñito de cilantro, entonces ya ahí vamos a agregar al guacamole, todo lo demás y pues ya al final va a ponerse a cortar en pedacitos chiquitos el mango que debe de estar maduro, eso sí debe de estar bien maduro, ni tan maduro ni tan verde, así ese es el punto que tiene que estar el mango para que dé ese saborcito entre picoso y dulcecito, no, nos acompañamos con unos totopos y estaba bien rico y también pues con una carnita y pues aquí ya estuvo, estamos probando a ver qué tal quedó de sal y pues ya les vamos a traer si quedó bien y pues aquí le está dando el visto bueno, la hora de la verdad, quedó bien, la verdad que sí quedó muy bueno y pues ya le iba a ver, deja compruebo que sí, que sí está bueno porque sí, le queda muy rico la verdad, el guacamole con mango le queda bien rico y bueno también les dije aquí para que vean que sí sabes abrir las botellas estas de refresco, obvio que no le vamos a dar promoción a una cerveza, él no toma cerveza, solamente la usa para las costillas y pues ya vieron que sí sabes, sabes porque tenía el empaque, se le olvidó sacárselo para el video y por eso batalló pero sí las abrió, entonces ya aquí acompañamos con una carnita, este, avistec con la salsita de jamaica y pues ahí quedó el video que les espero que les haya gustado el guacamole con mango, bye!